¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Jueves 21 de octubre. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos ya y lo hacemos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Comisiones Obreras, UGT y CSIF se movilizan este jueves en toda la provincia contra el despido de mil trabajadores en el SAS. Diputación pone en marcha la plataforma Málaga Más Viva para servir de lugar de encuentro entre voluntarios concienciados con el medio ambiente y promotores de iniciativas contra el cambio climático. La agrupación de Cofradías presenta el itinerario previsto para la magna del próximo 30 de octubre. Andalucía registra este jueves 307 contagios de coronavirus, más que los 227 de este miércoles. Se registra cinco fallecidos, uno más que la jornada anterior. La incidencia en 14 días ha subido 0,8 puntos hasta los 30,6 casos por cada 100.000 habitantes. Málaga es en esta jornada la que más contagios registra con 98 seguida de Jaén. Se han notificado de los fallecidos, tres en Málaga, uno en Córdoba y otro en Granada. Comisiones Obreras, UGT y CESIF se movilizan este jueves en todas las provincias contra el despido de mil trabajadores en el SAS. Un recorte en los hospitales que se suma a la precariedad de los profesionales de los centros de salud. Comisiones, UGT y CESIF han convocado concentraciones este jueves en todas las provincias andaluzas contra la decisión unilateral y sin posibilidad de negociación de la Consejería de Salud y Familias de eliminar de un día para otro a 8.000 trabajadores de nuestros hospitales. A lo que se suma que el resto de eventuales que están contratados en estos momentos, unos 12.000, tan solo les ofrece una renovación por seis meses. Los sindicatos recuerdan que Juanma Moreno dijo en el Parlamento que no irían a la calle. Aseguran que el tiempo ha tardado poco en quitarle la razón y dar un duro golpe a la llama armada plantilla del SAS. Además, este recorte de personal en los hospitales se suma a las carencias que tienen los profesionales de la atención primaria. Reivindican la actualización de los listados de bolsa que impiden una correcta aplicación de los baremos de contratación, ya que más del 70% no se actualizan desde 2019. En Málaga, la concentración ha tenido lugar a las puertas del Hospital Clínico Universitario. Esta tarde, el Sindicato Médico y la Plataforma Basta Ya se manifestarán a las puertas de la delegación de la Junta en la Alameda Principal. El Jardín de la Concepción acoge el espectáculo Las Luces del Botánico, que se inaugura el 27 de noviembre. El evento, que se celebra en otras capitales europeas, cumple con todas las medidas de protección de las especies botánicas de dicho jardín. Se trata de más de dos kilómetros de recorrido de ambientación musical con dos millones de puntos de luz. El espectáculo de luces y sonidos inaugurará el próximo 27 de noviembre y se podrá visitar hasta el 9 de enero de 2022, con precios que van desde los 11 a los 15 euros. Christmas Garden es un proyecto internacional que inició su andadura en el Royal Botanic Gardens de Londres y está presente en 17 ciudades como Berlín, Frankfurt y París, entre otras. Son dos millones de puntos de luz, una banda sonora creada para la ocasión y diferentes experiencias o estaciones, digamos, resaltando la belleza natural que hace que la gente se integre en una experiencia inmersiva durante un recorrido que durará aproximadamente una hora, puede ser un poco más. El hilo conductor del espectáculo es su propia historia, que se remonta a mediados del siglo XIX, cuando comienza a gestarse la creación de la amplia colección de flora que ha hecho de este jardín botánico único en Europa. La DIL de Medio Ambiente ha asumido la responsabilidad de la puesta en marcha de un evento, no exento de polémica, alegando que se cumplen todas las garantías para preservar las especies botánicas del jardín. Ha habido mucha gente que ha hablado de ocurrencia del equipo de gobierno en Málaga en este jardín. Bueno, la verdad es que siempre he dado un paso adelante y he dicho que si tienen que mirar a alguien en la responsabilidad de la toma de decisión en este proyecto, mírenme a mí. Tanto para lo bueno como para lo malo, soy la responsable de esta decisión y de todas las que se toman en el jardín, siempre de la mano de los equipos técnicos con los que contamos, no podría ser de otra manera. Por su parte, la Asociación de Amigos de la Concepción insiste en que las actividades que tienen lugar últimamente en la finca, festivales, conciertos, bodas, etcétera, no tienen nada que ver con los objetivos de este jardín botánico histórico, declarado bien de interés cultural, por lo que han entregado una carta al alcalde oponiéndose al proyecto. La jefa de investigación botánica de la Concepción ha sido muy clara al afirmar que el espectáculo previsto para Navidad en el jardín no va a causar deterioro a la flora y fauna del lugar. Blanca Lazo de la Vega asegura que se van a ocupar tan solo tres hectáreas de las 23 que hay en total en la finca. Consideramos que realmente no va a ser objeto de ningún deterioro. Es más, si hablamos de 500 personas por turno, pensad que cuando abrimos los domingos en época de puertas abiertas, el número de personas que va es muchísimo mayor. Entonces, lógicamente, tal y como se ha planteado el proyecto, no creemos que vaya a afectar en nada ni a la flora ni a la fauna. El PSOE pide un plan de choque para el mantenimiento de viviendas protegidas en Soliva y Hacienda Cabello. Junto a las comunidades de vecinos, denuncian el abandono municipal tras casi dos décadas desde la concesión de las viviendas protegidas por irregularidades en la limpieza de zonas comunes junto al escaso cuidado, dice, en zonas exteriores y de mantenimiento de las placas fotovoltaicas. El PSOE pide al Ayuntamiento la creación de un plan de choque para el mantenimiento de las viviendas protegidas de las barriadas de Soliva y de Hacienda Cabello, ambas en el distrito de Puerto de la Torre. Sostiene que centenares de vecinos de ambas comunidades se sienten abandonados por el consistorio y aseguran no haber visto al alcalde poner un pie en ambas en los diez últimos años, solo en momentos de campaña electoral, mientras que los desperfectos se remontan casi desde el principio, hace 20 años. Simplemente el paso de los años hacen que sea necesario pintar las barandillas, pintar los techos, las paredes, reponer algunas piezas, cambiar bombines de las puertas. Hay puertas que llevan años sin poder abrirse y cerrar con llaves. Cualquier persona puede acercarse a Soliva o a Hacienda Cabello y prácticamente pueden entrar en todos los edificios. Porque las puertas no tienen los bombines de las llaves puestos. Además, falta un mantenimiento a fondo en las zonas exteriores que están llenas de basura, grava, árboles sin cuidar y matojos por todos lados. Mercamálaga celebra su 40 aniversario al servicio de los mayoristas. La progresión desde sus orígenes consolida su liderazgo en la cadena comercial con más de 300.000 toneladas anuales de alimentos frescos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la empresa pública Mercasa, José Ramón Sempere y el director general de Mercamálaga, Jaime Tochar, han presidido este jueves el acto conmemorativo del 40 aniversario de Mercamálaga, que se ha desarrollado en el ayuntamiento con la participación de representantes de diferentes instituciones y asociaciones empresariales de los sectores vinculados a Mercamálaga. En todas las intervenciones se ha reconocido el papel fundamental que ha protagonizado Mercamálaga en el crecimiento de la ciudad y de toda la provincia, adaptándose a las necesidades y a las exigencias de una sociedad que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas cuatro décadas. Actualmente Mercamálaga cuenta con un centenar de empresas y emplea a más de 1.300 personas con una facturación que superó en 2020 los 668 millones de euros. Seguimos avanzando apostando por un mercado social, medioambiental y económicamente responsable, comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible 2030, con una carta de servicios públicas que pone el foco en el buen gobierno, la transparencia y la redicción de cuentas. Fruto de ello es la renovación la semana pasada del reconocimiento conforme al exigente modelo FQM que otorga el Club de la Excelencia en gestión, siendo el primer mercado mayorista de España que obtiene esta distinción tras la publicación del nuevo modelo por parte de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 2020. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de Mercasa. La necesidad de ampliar Mercamálaga tiene que ser también buscada, ofrecida y el Ayuntamiento colaborará en esa dirección para estar en el plan general previsto y buscar la manera de que la vida de Mercamálaga sea una vida efectivamente larga, permanente. Inaugurado en 1981, se instaló en una parcela de 358.000 metros cuadrados en la antigua carretera de Cártama con una inversión de 1.200 millones de las antiguas pesetas, unos 7 millones y de euros. El desarrollo definitivo de Mercamálaga llegó con la puesta en funcionamiento del mercado de pescados y mariscos en 1995. Mercamálaga es a día de hoy una referencia destacada entre las 24 mercas de la red a nivel nacional. Un estudio de la Diputación alerta del aumento de temperaturas y la reducción de precipitaciones alternadas con episodios torrenciales de aquí a 2040 ha puesto en marcha la plataforma Málaga más viva para servir de lugar de encuentro entre voluntarios concienciados con el medio ambiente y promotores de iniciativas contra el cambio climático. La Diputación está elaborando un estudio sobre proyecciones climáticas para realizar un diagnóstico promenorizado de cuáles pueden ser los efectos a corto y medio plazo del cambio climático a nivel provincial. En principio, dicho estudio arroja la posibilidad de que aumenten las temperaturas y se reduzcan las precipitaciones alternadas con episodios torrenciales de aquí a 2040. El informe proyecta dos escenarios posibles de cara a 2040, uno de ellos condicionado por las medidas que se puedan adoptar y que frenen en parte los efectos del cambio climático y un segundo escenario que refleja los efectos y no se hace nada al respecto. El primero de estos cambios se produciría en el clima, que evolucionaría del actual Mediterráneo a uno más seco y cálido, con temperaturas más altas, reducción del clima húmedo a las zonas más altas de la provincia y episodios de lluvia cada vez menos frecuentes, pero con hitos torrenciales. Habría una tropicalización severa en la comarca de Antequera y en la serranía de Ronda, donde la temperatura media podría aumentarse en 1,3 y 1,5 grados. En el resto de la provincia el aumento podría llegar a 1,2. En cuanto a las precipitaciones, las lluvias tenderían a concentrarse menos días al año, pero con más episodios torrenciales en el mejor de los casos. En otros casos veríamos una reducción de las precipitaciones que podrían llegar a ser hasta de 34 milímetros en la zona occidental, que siempre ha sido la zona con más precipitaciones de la provincia de Málaga. En esas 34 milímetros en la zona occidental es una cantidad insuficiente. Como parte de la solución ante este diagnóstico, la Diputación ha puesto en marcha la red Málaga Más Viva, una nueva plataforma que permite a la ciudadanía encontrar actividades de protección del medioambiente en las que participar de forma voluntaria y a las empresas y entidades difundir sus buenas prácticas en esta materia. A través de este espacio no solo podrán consultar la actividad, sino también que se podrán registrar en ella. Así que la organización, el colectivo o institución o ayuntamiento que está haciendo esta actividad sabrá del número de personas que va a poder contar para también el material que se va a utilizar para esa reforestación, para esa acción, pues esté ahí, precho para que sea lo más efectiva posible. La plataforma se enmarca en el Plan Málaga Viva creado por la Diputación en 2016 para luchar contra el cambio climático. La agrupación de cofradías ha presentado el itinerario previsto para la Magna del próximo 30 de octubre. Este evento ha provocado que la ocupación hotelera para este fin de semana sea del 100% y se espera un impacto económico de 22 millones de euros. La procesión extraordinaria con 16 imágenes en sus tronos procesionales comenzará en la Alameda Principal y finalizará en la Puerta del Sol de la Catedral de Málaga. Camino de la Gloria, nombre que ha recibido la Magna, supone la primera gran puesta en escena con tantas hermandades y cofradías, procesionando conjuntamente desde que comenzó la pandemia. Esta salida extraordinaria en la que van a participar 16 imágenes, 15 de cofradías de pasión y Cristo resucitado. Y luego, por último, en Vía Crucis, que tendrá lugar en la próxima cuaresma, en la que participarán 14 cofradías conforme a las estaciones del Vía Crucis del Papa Juan Pablo II. Desde la agrupación de cofradías se ha trasladado la plena seguridad de la procesión planteada y el escrúpuloso cumplimiento de todas las normas y recomendaciones que por parte de las autoridades se han establecido. Desde la organización han trasladado que la procesión extraordinaria está suponiendo un revulsivo social, religioso y económico en Málaga, pues es uno de los eventos más relevantes de los que se van a celebrar en este año 2021 en Andalucía y España. Hasta el momento se han acreditado 150 medios, tanto locales, regionales y nacionales. Además, la ocupación hotelera prevista para ese fin de semana es del 100% y se espera un impacto económico de 22 millones de euros. En estos meses de penuria, de crisis, de restricciones, de dificultades, desde el Gobierno Andaluz hemos trabajado para apoyar al mundo cofrade en todo lo que hemos podido. Desde la Consejería de Cultura, bien lo sabe la delegada, este año hemos puesto en marcha por valor de 3 millones de euros una serie de ayudas para respaldar todos los actos culturales promovidos por las agrupaciones y las cofradías. Vuestro decirles profesionales generales y este, tan singular, se desarrolle con la máxima normalidad y máximo éxito. Éxito de sentimiento cofrade, éxito del público en ese sentimiento y amor cofrade y éxito en la proyección de la ciudad hacia afuera. La primera cofrade en salir será la pollinica, que saldrá sobre las 12 y media de la mañana y la última será la expiración, cuyo encierro está previsto sobre las 3 de la mañana. Comenzamos ya nuestro tiempo dedicado a la información deportiva hablando del Málaga, que prepara el partido del sábado ante el Lugo sin tiempo para descansar. En una semana de tres partidos en la que de momento se han conseguido dos empates, los blanquiazules necesitan una victoria para ir subiendo posiciones en la tabla clasificatoria. El Málaga mejoró y mucho su imagen en el Alcoraz, realizando un partido completo en cuanto a juego, pero al que le faltó la guinda de la victoria, polémicas arbitrales al margen. Y es precisamente el tema de los puntos lo que comienza a condicionar la posición clasificatoria del equipo. Los blanquiazules han cosechado tres empates consecutivos, que si bien les permiten ir sumando, les frenan en su progresión en la tabla. Y es que después de 11 jornadas ya comienzan a formarse grupos de los que es difícil salir. Así, el Málaga lleva instalado ya algunas semanas en la zona media de la clasificación. La manera de sacar puntos es competir, competir los 90 o los 96 que duran los partidos y es el único camino para conseguir las victorias. De esta manera estará más cerca y ahora pelear en casa, seguir con la dinámica que estamos teniendo en casa y a seguir peleando. La próxima oportunidad que tiene el equipo de volver a obtener el triunfo será este sábado con la visita del Lugo, un rival que tras su victoria del miércoles ante las Palmas se sitúa un punto por encima de los malaguistas. La buena noticia es que el encuentro ante el Huesca no dejó ningún daño colateral en forma de sanción o lesión, por lo que José Alberto podrá desarrollar su plan previsto de rotaciones en esta semana de tres partidos. Victoria sin brillo del Unicaja ante un labrio griego que demostró menos de lo esperado. Con este triunfo los verdes encabezan en solitario su grupo de la BCL. Se estrenaba el Carpena en la BCL en el primer partido como local del Unicaja en esta competición europea y lo quiso celebrar iluminando la fachada exterior de la instalación con los colores del equipo. Así, los casi 5.000 aficionados que se dieron cita en el Palacio entraron al recinto envueltos en un verde que presagiaba una gran noche. El caso es que el partido que le enfrentaba al labrio comenzó plácido para los intereses cajistas, que nada más comenzar alcanzaba los 9 puntos de diferencia. Sin embargo, y sin un motivo de peso aparente, el equipo se atascó, permitiendo a los griegos remontar con demasiada facilidad. Del 14-3 se pasó al 20-20 con el que llegó al final del primer cuarto. Afortunadamente la escuadra malagueña se repuso y liderado sobre todo por Brizuela volvió a obtener una renta que a partir de entonces se estabilizó en torno a los 10 puntos para terminar imponiéndose 80-76 y conseguir su segunda victoria en la BCL. En cualquier caso fue un triunfo un tanto opaco sin el brillo de un equipo que por presupuesto y afición debe mostrar un mejor baloncesto. Tenemos que pensar una cosa, que todavía estamos en octubre. Estamos en octubre y lo digo ¿por qué? Porque hay un margen de mejora, por supuesto, en defensa y en ataque también. En esos partidos que hemos jugado hasta ahora también podemos hacer una valoración donde estamos jugando bien o cuál es nuestra, digamos, fuerza y lo que tenemos que mejorar como equipo. Superado este envite europeo, el Unicaja se prepara ya para recibir el domingo en la Liga ACB a todo un Barcelona, que sin duda pondrá a prueba el nivel real del juego cajista. El Humán Tequera recibe esta jornada al Noia Portus Apostolis, líder invicto de la segunda división de fútbol sala. Los universitarios necesitan la victoria para salir de la crisis de resultados en la que se ha metido el equipo. Complicado compromiso el que tiene que afrontar esta próxima jornada el Humán Tequera que está inmerso en una temprana crisis de resultados que lo tiene tres partidos sin ganar con dos derrotas y un empate. El rival que van a tener enfrente los universitarios será el Noia Portis Apostoli, que se presenta al choque invicto en la Liga y como líder de la clasificación. Sin embargo, la fortaleza del equipo gallego es precisamente la principal motivación de la escuadra malagueña, que eso sí, deberá corregir los errores cometidos en las últimas jornadas para poder competir con el equipo coruñés. Partido muy complicado, ya sabemos cómo juega el rival, ya sabemos que tienen jugadores de primera división y es complicado, va a ser muy complicado, pero bueno, creo que tenemos que hacernos fuertes en casa y empezar desde ya a volver a sumar de tres en tres. La única baja que presenta la plantilla dirigida por Tete sigue siendo la del guardameta Conejo. Por su parte, los gallegos llegan a Málaga con todos los jugadores disponibles. Una dura prueba sin duda para los malagueños que deberán superarla con éxito para recargar la mochila de autoestima después de unos últimos resultados nada alentadores. El partido entre el UMA y el Noia está programado para el sábado a partir de las 13 horas en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera. Les ofrecemos a continuación otros temas destacados de la actualidad deportiva de Málaga y provincia de manera resumida. Adrián Santamaría abandona la disciplina del Iberoqueno Antequera de la Liga Sobal. El jugador cordobés, que llevaba ocho temporadas en la plantilla del Club de los Dólmenes, ha llegado a un acuerdo con la entidad para formalizar su salida por motivos laborales, al haber aprobado unas oposiciones con plaza en Algeciras. Campillo se acogerá a una prueba del Mundial de Cars que organizará FIA. El evento se celebrará del 28 al 30 de octubre en las remozadas instalaciones del Circuito Internacional de la localidad malagueña y está previsto que participen cerca de 200 pilotos de 44 países diferentes, entre los que estarán presentes los malagueños Albert Hurtado y Aaron García. El Ayuntamiento de Vélez inicia la temporada de senderismo deportivo. El programa dará comienzo el domingo 31 de octubre y se desarrollará por Competa, Río Cajula y Salares con un recorrido de 14,5 kilómetros. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana viernes. Tendremos cielos poco nubosos y vientos que soparan de componente oeste. Las temperaturas en general, el ligero descenso en la provincia. Las máximas oscilarán entre los 28 grados de Vélez y los 21 de Ronde. Las mínimas entre los 17 grados de Marbella y los 10 de Antequera en la capital. Ahí están viendo en sus pantallas entre los 17 grados de mínima y los 28 grados de máxima. Cruz Roja celebra en esta jornada el Día de la Banderita. La ONG ha instalado seis mesas en Málaga para agradecer a los malagueños su apoyo y su implicación durante la pandemia, organizando distintos tipos de actividades, algunas de ellas dirigidas a los más pequeños de la casa. Además, este año en las mesas se han explicado dos proyectos que están llevando a cabo, uno dedicado a la población refugiada y emigrante y otro destinado a las personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Con este último se quiere reflejar la problemática de las personas mayores desde la prevención, el envejecimiento activo y la falta de autonomía, algo que ha quedado muy patente durante los meses del confinamiento. Estamos distribuidos en seis mesas en la ciudad de Málaga para agradecer a la ciudadanía el compromiso con nuestra entidad, con Cruz Roja, especialmente en estos meses que hemos tenido desde a raíz del inicio de la pandemia, cómo la ciudadanía se ha volcado con nosotros para poder atender a la población que ya era vulnerable, fundamentalmente más desfavorecida a raíz de la pandemia. Hemos querido hacer una actividad para reflejar la problemática de la persona mayor desde la prevención, el envejecimiento activo y por último la falta de autonomía. Y por supuesto, una cosa fundamental es la soledad. Estamos trabajando diferentes proyectos junto con el Ayuntamiento de Málaga para paliar y mejorar situaciones de soledad de las personas mayores. La antesala del Ateneo acoge hasta el 29 de octubre la exposición Paisaje de la Multitud de Sebastián Navas muestra con la que la institución ha reanudado su actividad después de la pausa veraniega. Hace un recorrido desde las calles de Guangdong en las que el artista vive una serie de experiencias vitales y como ser humano hasta Málaga, ciudad donde reside. Con estas imágenes nos despedimos. Esto es todo nada más. Gracias por su atención. Buenas noches. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.